Vamos a gritar, ¡qué estupenda idea! ¡Hey! ¡Qué estupenda idea! Los imaginadores son música en acción ¡Son música en acción! ¡Bien! Nos encanta trabajar y entender ¿Qué? ¡Problemas que resolver! Digo, si hay algo en que pensar, llámanos hoy ¡Si viene a ser aún mejor! Los imaginadores Escúchanos y piensan Los imaginadores Mirándonos comenta Los imaginadores Cantando así se inventa Para soluciones se requieren imaginadores Smitty es genial, su guitarra es especial Scott con sus lentes ve siempre de más Baby es aquel con la gorra y está Yo me llamo Rich y hago el ratatat Los imaginadores Escúchanos y piensan Los imaginadores Mirándonos comenta Los imaginadores Cantando así se inventa Para soluciones se requieren imaginadores ¡Bien! 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 ¡Bien!